¿Qué tal chicos? Pues hoy vamos a utilizar un rulo para la mejora de ciertas partes del cuerpo antes del entrenamiento. Antes del entrenamiento y también de una sesión de entrenamiento y al largo de trabajo y de movimiento. Me gusta mucho empezar principalmente primero por la zona superior, la zona del cuello y luego ir descendiendo hacia las piernas. De esta manera vamos a empezar primero sin él y sentados. Yo os digo que sentados en una posición cómoda, por ejemplo puedes utilizar un balón, puedes utilizar una silla, en el suelo también. Yo voy a utilizar un balón, de hecho. A ver, estoy pensando. Eso es. Una posición más cómoda, sentados en las sesiones. Las piernas son un poco abiertas, para hacer un poco más de estabilidad. Y desde esta posición vamos a abrir el cuello. ¿Vale? Es muy importante que el hombro contrario no acompañe. ¿Vale? Ahora va a estirar. Fácil y sencillo, valentemente, pero no se suele hacer. ¿Vale? Entonces es importante tener conciencia dónde está el hombro, que se pierde y es normal perderlo. Y a regreso a alargar. ¿Vale? Entonces, si vamos a realizar una actividad, es mejor que, bueno, mejor. Los espiamientos deben ser más activos, ¿vale? Si vamos a realizar un estiramiento más activo. Y si lo estamos haciendo al final del día, se pueden hacer mantenidos. Yo voy a mostrar un poco, para que veáis diferentes tipos. En este mantenido, ¿vale? Es decir, mantienes el estiramiento con inhalación. Ya sabéis que lo que hacéis es pronunciar la apertura de las articulaciones, ¿vale? Y, en definitiva, poder ampliar un poco más el rango de espacio y de movimiento, ¿vale? Bueno, empezamos en este lado. Vamos a la otra hora. ¿Listo? Pues genial. Bien. Prozamos. Bien. Extensores. Esto es muy importante, no caer. Ahora tendremos que alargar. Que caiga el cuerpo. Mantengo la posición. Y desde aquí vamos a ir al trabajo con el bulo. Entonces, sentarnos en la zona superior, que es muy importante. La zona plástica es muy muy importante movilizarla dentro de lo posible. Es importante focalizarse en ella. Las manos detrás de la cabeza para evitar que el cuello se cargue. Lo que digo es muy importante movilizarla. Porque influye directamente al hombro. Es difícil y raro, no digo que no pase, Es difícil y raro encontrar personas con molestias de hombro. Con una zona torácica correcta. ¿Vale? Por eso es importante movilizarla. Y estabilizar un poco más la zona lumbar y cervical. Hablo en casos generales. No digo que todo el mundo tenga que hacerlo. Pero hablo en casos generales. Y base a mi experiencia y lo que hemos visto. ¿Vale? Una vez pasado, quiero que localices las escápulas. Bueno, en la zona media. Y sobre esa posición. Quiero que finales. Sin perder la barrilla. Sin perder la barrilla que siempre se mantiene a la misma distancia del esterno. Porque de la hora de ir hacia atrás. Si lo que voy a intentar. Para llegar hacia atrás. Alejar la barbilla. Movernar los cervicales. Y seguir movilizando muy poco la zona torácica. Entonces desde ahí. Vamos a inhalar. Vamos a abrir. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Desde aquí vamos a anotar sin perder la amplitud. Y vamos a empujar arriba, abriendo, mira al frente, bajo los hombros. Zona lateral, zona del dorsal, muy importante también pasar el rulo. Nos va a dar más capacidad de mover el hombro, porque toda la musculatura y al final en tensión restringe también su movilidad y su capacidad de gran buen movimiento. Por eso es importante que todo, tanto el pectoral menor mayor, como toda la zona lateral, la zona del dorsal, se movilice para su correcto funcionamiento. En estos movimientos podemos realizarlo, ya os he dicho en un vídeo anterior, unos 30 segundos. Más tiempo si queréis, así que aquí al final en el vídeo, pues bueno, dedicamos el tiempo que se puede. Vale, utilizamos el punto de tensión y desde aquí vamos a rotar hacia atrás. Exhalamos. Y vuelvo, cinco veces. El punto de tensión y desde aquí vamos a rotar hacia atrás. El punto de tensión y desde aquí vamos a rotar hacia. Vamos boca abajo, pectoral, rato extendido y movemos el cuerpo y potenciamos esa zona llevando el trabajo sobre él. Cambiamos de lado, rompamos. Unas. Ahora he hecho esto sobre el pectoral menor. Y colocamos el brazo 90-90, esto también lo podemos hacer con una silla o con un balón, ¿vale? Desde aquí vamos a ir flexionando y vamos a ir descendiendo lentamente, cogiendo aire. Exhalo. Un balón. Un balón. Un balón. Cambiamos. Para hacer 90. Flexiono. Descierto. Y con la relación busco apertura de la articulación. Se acuerdan siempre relajando el abdomen. Bien. Desde aquí. Nos sentamos en una silla. Voy a coger el balón de nuevo. Bien. Y con el balón. Nos sentamos. Eso es. Y vamos a movilizar el pecho. El pecho, los hombros, la cintura escapular. Primero abriendo. Abriendo. Exhalo. Exhalo. Cierro y todo. Inhalo, abro. Exhalo. Tres. 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 Una más. Tres. 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 Vamos a utilizar un poco más los hombros. Quiero que abras. Tres. 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 de correr. La gente puede decir, ¿no? ¿Con qué correr? ¿Qué más dar, no? ¿Qué más dar? Que importante es, por supuesto, trabajar todo el cuerpo, pero la cintura espacular para el movimiento del running, incluso la andar, ¿vale? Un hombro móvil, un hombro con más largo movimiento, una cintura espacular con más movilidad, una cintura torácica en definitiva, va a facilitar el movimiento de esa zona, o sea, va a facilitar, vamos a moverlo de manera correcta y a la hora de correr, a andar, se va a integrar mucho mejor en el movimiento, si es una zona restringida y sobre todo asimétrica, un hombro que se mueve poco, un hombro que se mueve más, va a influir directamente a la hora de correr, por eso es muy importante de una manera global centrarse en todas las partes de nuestro cuerpo o como, de una manera conjunta, hacen su función a la hora de correr, ¿vale? De una manera funcional. Bien, entonces, dicho desde aquí, desde aquí, y ahora, lo que me gusta sentado es, sin mover la cadera, quiero que rotes y movilices la cintura espacular. Vamos a hacer por unos minutos, es lo más rápido si queréis, tenéis que evitar que los hombros suben, aquí estáis las manos, la tanguesta, hago un de los brazos y movilizamos la cintura escapular. Un hombro, el otro, movemos. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Desde aquí, vamos a subir para la rodilla. Vamos a utilizar el brazo de manera lateral para abrir las costillas, la cadera lateral ya focalizada un poco más abajo, que también nos va a facilitar a la hora de respirar, ¿vale? Súper importante. Bien, desde aquí, brazo extendido, alargo y abro, miro al contrario y busco. Negriendo hacia la lateral, abriendo. Cambiando hacia la lateral. Gracias. Bien, recordaros, cinco inhalaciones profundas, conscientes, y no, sobre todo, algo tan frecuente que veo es que cuando a la hora de estirar o movilizar se le da como muy poca importancia y, quiero decir, da igual lo duro que estés, da igual lo flexible que seas, siempre hay zanas que vas a tener que trabajar, zanas en tu cuerpo que están tan desarrolladas o tan equilibradas en ese sentido, y que tienes que potenciarlas. Y no puedes estar más duro, no puedes estar más flexible, des más ni des menos, y tienes que siempre adoptar esa posición y saber que hay zonas restringidas que si no las movilizas, que si no trabajas sobre ellas, van a afectar el resto del cuerpo de manera significativa. Por eso, a la hora de respirar, de manera consciente, como muestro todos estos días, dando la importancia a la inhalación, dando la importancia a la exhalación, dando la importancia a cómo repercute la respiración en nuestro cuerpo, y desde esa posición, desarrollar el movimiento. No de una manera tensa, co-consciente, sin control, agresiva, ¿vale? De una manera, un espacio, que se merece su tiempo propio, ¿vale? Desde aquí, rodillas apoyadas, pequeñas en el suelo, ¿vale? Y vamos a dar brazos hacia adelante. Y vamos a dar brazos hacia adelante. Dos más. Uno. Bien. desde aquí vamos a rotar, mantenemos las rodillas de abajo a las caderas, el rojo a un lado, apoya la mano, extiende bien tus dedos, extiende bien tu palma, la palma hacia arriba, eso ves, y creo que rotes y busques espacio, exhalas para volver, pasada, siempre vuelve, perdón chicos, dos, tres, cuatro, una más, teníamos el lado, bien, ahora voy a utilizar una pelota pequeña, el otro día utilizamos una pelota, estas son, una pelota en concreto, que descubrí en una formación de pilates, en Madrid, y que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, dependiendo de la apliques, yo solo tengo una, con dos, podemos aplicarlas también en una en cada escápula, y hacer diferentes movimientos que nos van a ayudar a sentir luego el cuerpo bastante más suelto. Vamos ya que estamos bajando, vamos a llevarlo a la zona del sacro, de hecho quiero que la apliques y que la coloques justo debajo, y presiones sobre él, entonces el sacro es una parte de la columna que recibe muchísima tensión, vale, de toda la zona baja, de toda la zona de la cadera, de toda la zona lumbar, y que es importante darle también, bastante, importancia, la pelota, la pelota va a ayudar a relajar, de esa forma quiero tener los círculos pequeños, y constantemente respires. Aquí voy a llevar a lado, vamos. Bien, y vamos a moverla ahora desde el sacro hacia el coxis y de nuevo hacia el sacro. Si tenéis una pelota, podéis utilizar cualquier pelota que sea de ese tamaño. El duro también, un duro más pequeño, pero la pelota siempre coge menos espacio y punto, y que no esté muy hinchada, que no esté como una piedra. Ya he visto que esa, pues bueno, estaba dura, pero tampoco va a reventarla, ¿vale? Y desde el sacro la voy a llevar hacia la zona lumbar y voy a volver al sacro de nuevo. Una más. Bien, al quitar la pelota estaremos más neutra toda la zona tratada. Vale, chicos, y desde aquí vamos a acabar con un par de ejercicios sobre la pared que me gustan, ¿eh? Bien, vamos a movernos y vamos a adelantar una pierna. Vamos a elevar los brazos para elevar el suelo y vamos a inhalar. Bien, vamos, vamos, vamos. Para volver, mandemos las líneas y intentamos que las piernas no se muevan cinco veces. Inhala el brazo. Y sale el vuelo. Adelantamos la pierna contraria, primero, más centrado en la movilización de la cintura escapular y este, integramos un poco más a la cadera, un poco más o bastante más. Inhalo y abro cinco veces. Cambiamos el lado. Estima derecha, abrimos. Una más. De contrario, ya lo abro. Exhalo y vuelvo. Dos más. Una más. Odillas. Alargo. Adelante. Adelante. Pues gracias chicos por estar aquí más con nosotros, hoy trabajo centrado en el interior superior, más interior superior, pero que influye totalmente en el interior inferior. Así que es muy importante tener esa visión un poco más global del cuerpo, no tan aislada, para entender que es lo importante que es este trabajo. Muchas gracias por estar aquí más con nosotros, cuidaos mucho y un fuerte abrazo.